una vez creado el efecto que nosotros queremos voy a darme cuenta que la máscara de capa debe estar activa y seleccionando la remita del pincel voy a darme cuenta que debe tener un color negro por delante en mi caso no tengo un pincel bastante grande lo voy a hacer un poco más pequeño donde puedo obtener más pinceles bueno me voy aquí a ventana y voy a poner pinceles y los tengo por aquí entonces yo puedo elegir cualquiera de los de la lista que están ahí es recomendable tener uno que genere un tipo de textura un poco interesante así que en tamaño lo voy a agrandar lo suficiente como para poder hacer en este momento este tipo de trabajo voy a dar clic y voy a empezar a trabajar en los bordes simplemente con trazos con simplemente con clic el efecto que yo quiera si gustan pueden rematar con un estilo de capa en la parte inferior pueden poner una sombra paralela el valor que ustedes quieran simplemente dan clic en ok para que se vea un poco mejor y se pueda ver el fondo voy a crear una nueva capa voy a invertir el orden de las mismas voy a arreglar con un color blanco en el fondo del mismo